En el sector San Juanito de la parroquia Chihuahua del Estado Mérida, se realizó el quinto encuentro de comuneros y comuneras correspondiente al mes de febrero con la participación de voceros y voceras de los cinco ejes estratégicos del Estado. Queremos establecer relaciones y vínculos entre los proyectos, entre las cosas que estamos haciendo, visualizarnos como corredores comunales, estar claros de los planes de desarrollo comunal de cada uno de los sectores, que le pueda dar forma a proyectos estructurantes que ya no sean solo de una comuna sino que sean de todas las comunas que están en corredor. Estamos trabajando en nueve mesas de trabajo, que son los nueve corredores que se han establecido. En cada una de esas mesas se va a hacer un levantamiento de los mapas. Las propuestas del Consejo Estatal Comunero se articulan en cinco ejes bien importantes, que son comunicación y cultura de paz. Tenemos formación, tenemos el área económica socioproductiva. Tenemos también lo que es el área de la defensa y la soberanía del territorio. Luego está el eje organizativo, que quiere darle vida y estructura a este movimiento para que ejerza su poder y establezca interlocución con las instituciones. Otro de los objetivos de la actividad era crear y activar un sistema de organización por parte del Poder Popular para la defensa del proyecto socialista bolivariano. Están presentes cerca de 40 comunas del Estado de Mérida con el fin de generar un proceso de articulación y de construcción de propuestas para generar políticas públicas de aplicación directa desde el Poder Popular. Y estamos planteando que dentro de ese saldo organizativo tiene que salir un sistema de organización para la defensa de la patria ante la coyuntura que hoy estamos viviendo con esa arremetida del fascismo y de las fuerzas de la extrema derecha que hoy pretenden hacer ver ante el mundo y ante los ojos de todos los venezolanos como si aquí existiese un caos. Pero aquí estamos viendo como una realidad de la construcción del proceso socialista, que aquí hay un grupo de comuneros, es decir, la población, el pueblo en general, construyendo políticas, mientras ellos tratan de guarimbiar, de generar una matriz de opinión, de desastre. Nosotros aquí estamos construyendo la patria, generando propuestas para el desarrollo y para convertir y concretar los objetivos estratégicos del plan de la patria, convertir a Venezuela en un país potencia a partir de las potencialidades desde las comunidades. ¡Gracias!